Música Yo le diría a estos obispos que para ver perdón, reconciliación tendrían que emerger del mar, del fondo de los ríos de las tumbas denominadas NN de estos rincones misteriosos donde están nuestros hijos soterrados tendrían que emerger y ser ellos los que darían el perdón o que hablarían quizá de la reconciliación Nosotras no Nosotras no podemos hablar de perdón, de reconciliación porque las víctimas de este atropello de esta violación de los derechos humanos las víctimas son nuestros hijos e hijas Entonces ellos hablar ahora de reconciliación es una hipocresía como algunas más que tuvieron durante años La Iglesia Católica Argentina fue hipócrita ocultó la verdad de lo que pasaba por años y no reconoció hasta ahora que integraron el grupo de los que realizaron el terrorismo de Estado militares y civiles y la Iglesia tuvo su parte no fue cómplice fue partícipe Bendijeron las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas Bendijeron los vuelos de la muerte donde tiraban a los prisioneros al río o al mar participaron en la entrega de los bebés apropiados de sus madres cautivas embarazadas para dárselos a familias desconocidas quitándoles su identidad fueron partícipes de entrar en los campos de concentración palmear a la gente que estaba torturada y decirles sigan hablando porque si no va a seguir la tortura por eso hoy cuando la Iglesia habla de reconciliación yo pienso que no tienen vergüenza la Iglesia Argentina no tiene vergüenza no tienen dignidad con excepción de los curas de las monjas de los obispos que estuvieron al lado nuestro